Bienvenidos queridos amigos, estamos aquí con Kona No se está con Kona, estamos en Kona, vale Os saluda Richard Groy, tenemos que ir a la cueva, no sé si pillarme la moto, estoy como en el otro episodio Súper rayado, cógete la moto, cógete la moto Estoy escuchando la voz de Peter Pocker en mi interior diciendo, deberías coger la moto Para ver como es de noche, a mi me hace ilusión eso Cueva oriental, cabecera, esta vez no ¿No habéis pillado la clave? Si hay que meter cabecera o acabar el gameplay Hombre, si pone a Tami, peca oriental ¡Hala! Se acabó la cabecera A lo que íbamos ¿Y dónde está la cueva? Qué lío Te mueves, das un paso y es Atami y peca oriental Das otro y es cueva Cueva Derrumbada ¡Qué chasco! Ajá, ahí está el punto ¡Move! 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 que mal se ve un botiquín cartuchos, genial como estas de los nervios vamos a ver estas bien vamos a coger el faro no se por que esa mania coger el faro bueno pues ya esta la hueva no habia mas si mueves un poquito y te pierdes el faro no vale para nada a fire a fire is as good as the materials used to create it carl scout training was buried deep in his memory what do you need again to start a fire no tengo no tengo cerillas y eso como que no no puede ser si acabamos de coger cerillas 16 lo mismo es que no he podio coger el tronco no vale bueno pues tiramos algo el faro no la polaroid las tenazas es que cuatro botellas no se donde he sacado yo cuatro botellas pensé que tenia una con esta nos nos llega como que no tiene ser de aqui es que da cosa tirar el faro quien dejaría tirar un faro en mitad de la noche en una cueva nadie el arma se recarga mira que lo dijo Peter Poker pues venga editar una dos y tres y y y mola llevar la moto en ebay a estas horas donde queda la cueva que susto unas pisadas sigámoslas son las tuyas vale si estuvieran todavía las de antes es que no te creas que es fácil encontrar la cueva y la moto aquí está la cueva ¿há? ¿por qué puede que En serio, todo lo que hay aquí que hacer es encender el fuego Y coger los cartuchos Nada más No puede ser Esto de la cueva me recuerda a la cueva de Osiris Que también es otra cosa Hay un update ahí que tenemos encima Muy importante Para ahora después de la semana esta De vacaciones Pues ya está, no hay nada más que hacer O sea, toda esta pérdida de tiempo para encender un fuego No puede ser Puede ser ¿Y qué me decís de esto de Bedard y Roy? Ahí no hemos estado Vamos a ir A mí eso no me suena Moto Deberíamos salir a la A la carretera A mi peco oriental Pero como de oriental Vaya Esto va a ser inaccesible O no Vete a saber a dónde vamos Ah, pues vamos Bien Tenemos que girar Al revés Esta es la orientación Dejo mis huellas Y así sé por dónde tengo que venir Es un viejo truco Que aprendí En mi viaje a la India En el típico viaje a la India Que a todo el mundo le cambia la vida Carretera Carretera No lo hemos pasado Qué movida Qué movida, eh Vaya Lo mismo esto es donde bajamos Al principio Ok No, casa de los Roy De los Roy Aquí estamos Yo creo que aquí No hemos estado jamás En la vida Está emocionante Esta parte No deben de estar Porque tienen todo apagado Una botella Sí, hombre Nota De Giné Gin Ginroy Huimos Estaba siendo demasiado peligroso Vive más gente En Manastán Eh Septentrional Así que ahí estaremos más seguros Giné Go Eureka No light Vamos a hacer El paripego En el teléfono Aquí Vale Hey Jugador de ajedrez Este estuvo en la casa De allí Entonces El tronco Perdonad un segundo No lo vais a notar Pues ya está Fíjate Toda la gorra Y todo Bueno Estábamos Con que Simón de Beauvoir Claude Lévi-Strauss Hannah Arendt Roland Barthes Carl Estaba sorprendido Por la literatura Enfriando este Libre Leaning Bookcase ¿Puede Realmente Hay intelectuales Dueling En esta Tierra ¿Es un pueblo De progres Intelectuales? ¿Cómo será El pueblo De derechas? Dios mío ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¿Y el sombrero ese? Los tarros de galletas Siempre están demasiado altos Para echarles la mano Llenar botella Bueno Venga No tengo nada que perder Vamos Sí que no hay botella Tenemos en la moto Esta es la casa De todas las que hemos estado La más bonita Lo malo es que no He mirado Qué pedían por ella Al mes Sinóminas Y fianza La mejor De todas Están llenas No necesitamos más Agua Ni más botellas Ni nada No parece que haya Nada interesante Por detrás Nos queda una habitación Por ahí Es la primera vez En el juego Que estamos en plena noche Mola Una caseta de Toby Una nota Tocada leer Bueno Os dejo Que es que he quedado No necesitamos La vida was snapped not too far from here, Carl noticed. The couple seemed to be very good friends. The couple radiated something akin to lightheartedness, to freedom. Perhaps some people out there truly found a way to live happily ever after. A picture of Wilfred in his youth. Carl figured right away that the man must have been some kind of wildlife officer. interesantísimo si tenía una cortina ¿sabes quién? a mí que me importa qué borde somos los hijos y los novios viene la mujer con toda su ilusión a contarnos quién tenía una cortina de baño como esa y nosotros ahí como cerdos falócratas, patriarcales de mí, qué asco a cortar el rollo página 3 de la novela, leamos con el ruido rosa de fondo quedará más bonito la fantasía página 3 sin embargo la primera vez que vio a Beatriz ella Beatriz 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 ella le habló sin comerlo ni beberlo de sus turbulentos orígenes la adoptaron con cuatro años y recordar su vida anterior aún era un trago difícil para ella tocaba el piano de una forma tan prodigiosa que la gente a menudo pensaba que era hija natural de algún virtuoso de la música siempre lloraba antes de dormir se sentía desgarrada por un terrible dolor en su interior que no lograba explicar se abrió tanto a él que Macio nunca tenía suficiente y volvía cada noche para dibujar en su mente cada mínima cosa que habría salido de aquella delicada boca una vez que hubiese exhalado su último aliento cada noche meditaba sobre lo que la muerte de Beatriz implicaría en términos de pérdidas para el patrimonio común de la humanidad ya pudiera ser el sonido de sus sollozos o de las melodías de su piano los golpecitos compulsivos de su dedo índice en su sien cuando albergaba pensamientos oscuros o cualquier otro ínfimo detalle no importaba todo desaparecería todo todos estos pensamientos le provocaban sueños muy placenteros como el que os provoca mi maravillosa voz entonces los días se volvieron semanas y antes de darse cuenta pasó a ser el turno de Macio de abrirse a ella y confiarle sus secretos sus esperanzas sus gritos de desesperación como si tirara monedas al pozo de los deseos estará muerta para finales de mes se prometió a sí mismo Macio fíjate tú fíjate ay digo tienen una una foto de Mass Effect Andrómeda de un personaje y no es que era muy fea página 4 de la novela los dos tortolitos seguían siete meses más tarde confiándose sus miedos y deseos junto a la chimenea durante varios días a la semana la gente comenzó a darse cuenta y las palabras y dientes acababan llegando a los oídos de Macio le instaban a pasar a la acción para probar su caballerosidad debía pedir matrimonio a Beautijis tendría tiempo más que suficiente para matarla más adelante hoy hoy cuando cuando Macio contemplaba el techo inmóvil al igual que lo hacía hace 20 años volvía a preguntarse lo que habría arrebatado al mundo si hubiese rajado la garganta de Beautijs de lo que habría privado a sus hijos si hubiese sucumbido a su fantasía se durmió placidamente con una sonrisa en la cara fíjate tú ah pues sí hay cosas munición son los únicos que se fueron con tiempo ¿no? yo creo a ver la fantasía página 2 fue en aquel entonces cuando Macio conoció a Beatriz y ya está vale la chica de una belleza mediocre como mucho con sus rasgos distintivos mejillas plagadas de pecas con aspecto de pústulas nariz judía frente grasa mirada cansada pero vibrante pelo de un tono rojizo sin curvas como si se tratara de una niña y risa alegre ya sabes la viva imagen de la inocencia escribía bien el tío este o esta chica era justamente el tipo de víctima con la que Macio había estado fantaseando una noche mientras contemplaba el techo desde su cama se juró a sí mismo una y otra vez que la mataría sus sueños pronto se llenaron de imágenes del inminente crimen había elucubrado un plan bastante sencillo una noche visitaría el lugar donde vivía se familiarizaría con las dificultades del terreno y trataría de sentir la proximidad del asesinato inminente penetrando poco a poco en los pensamientos deseos sueños y habilidades de Petrice de esta forma tendría una imagen concreta de lo que su siniestra hazaña estaría despojando del tejido de la vida todo el asunto le llevaría dos días o una semana como mucho estaba pensando cuánta gente verá esto yo creo no sé yo creo que no cuando se lee no bueno en fin hombre poca fe pues ya está se finir los los guaj la mansión de los guaj otra esta nota la hemos leído no Maceo aún tenía que añadir asesino a su currículum le encantaba vivir nuevas experiencias sobre todo si eran emocionantes y quitar la vida a un individuo de carne y hueso que la noche anterior aún fuera capaz de pensar soñar fantasear calcular y leer prometía sin duda alguna causarle una sensación estimulante a diferencia a diferencia de raskolnikov no se trataba de cortar en pedazos con un hacha a una arpía judía para probar alguna que otra escabillada teoría nada por el estilo Maceo sólo sólo quería saber lo que se sentía parecía tan sencillo terriblemente sencillo no tenía ninguna víctima en particular en mente como la mayoría de personas sus deseos iban bastante a su aire así que sólo tenía una idea vaga de cómo sería cabiló sobre usar un rifle o un cuchillo y sobre si debería asesinar a una chica joven o a un viejo trató de centrarse en la viabilidad de su proyecto su víctima no debía saber defenderse Maceo no estaba precisamente en forma debía actuar con espontaneidad pero sin pasarse no estaba muy dispuesto a experimentar lo que sería permanecer el resto de la vida entre rejas a decir verdad algunas experiencias suponen un sacrificio demasiado grande como para que merezca la pena merezcan la pena siempre se va a suscribir alguien ahora después de leer tanto vámonos mapea mapeo mapista mapa porque esta es la de los los guá y esto ahí es donde empezamos vamos a a la mansión de vedaj ¿verdad? deberíamos ir ahí ok fíjate fíjate que iba a salir lo de twitter con toda su ilusión y voy cambio de cámara aquí carta para Wilfred le estoy escribiendo esto porque me siento culpable el otro día martin y yo estábamos dando un paseo no muy lejos de su casa y vimos que la puerta de su cobertizo estaba abierta a mí no me gusta meterme en los asuntos de nadie pero martin disfruta viviendo al límite le cogió un par de cosas incluidas algunas balas mi padre siempre me dice que no tengo que jugar con esas cosas así que las devolví de inmediato pero martin escondió el resto de objetos debo confesar señor que estoy muy arrepentida pero por favor no llame a la policía no los llamará ¿no? mi padre se enfadaría tanto recuperaré todas sus cosas lo prometo ok me queda guay congelado vamos a orientarnos con un mapa eso por aquí a ver estamos todavía donde los guau así que sigamos claro es que vinimos por el campo otra vez inconveniente de la moto es no poder usar el el mapa según según conduces aparte de que hace un poco más de frío pero eso ya nos da igual mapa del tesoro 1 esto coincide con el otro entonces que vimos os acordáis el que conseguimos en la pared de hielo casa es para dar la vuelta bajemos hay un granero o algo no hay bombillas no hay cables no hay luz de que me suena esta música bien bien hágase la luz materiales la llave es una mini llave vaya parece como si alguien tuviera que ocultar sus vicios la biblia no pone nada no se pueda beber lo que dice es que no te emborraches unas sustas suegras creo que esto lo tenemos todo ya controlado vamos a variar y vamos a entrar por la de atrás a ver si podemos no podemos el Él no necesitaba resaltar a pequeñas técnicas, como window breaking, para encontrar su camino. Un buen detección simplemente busca las claves, donde los seres humanos escondían. ¿Qué fue el punto de cerrar tu puerta? Si todos los escondidos en el mismo lugar? Carl comenzó a sentir como su vida de su investigador. La casa huele como incendio, el tipo que te recuerda del buen Señor, de paz. Comida suficiente para tiempos difíciles. El Holy Bible. ¿Cómo dibujaron el sol? En esta ocasión creo que vamos a tener que salir a por leña. Bueno, tenemos suficiente por ahí. Atar cable, esto es igual que en el otro sitio. ¿Por qué tengo que atar un cable ahí? Al carrete. ¿Qué necesitaremos hacer ahí? Me tiene intrigado eso. Polaroid. No va. Cerillas. Más filetas. Más filetas. No es una nota. No, vamos. No. 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 ¿Cómo has venido aquí? No sé qué dejar La palanca O el hacha No sé dejar el hacha No cogí el tronco No porque estábamos llenos ¿Por qué? No nos cabe Qué raro Podríamos haber empezado por ahí La tele está al otro lado Es que la ¿Quién quiere ver la tele? Es tener una tele Y se van los ojos A la tele Yo cuando voy a comer A un restaurante Si puedo Que se siente el otro Con la tele de fondo Porque aunque no quieras mirar Se van los ojos ¿Quién sabe que girafes Hacen en el norte ¿Quién sabe que girafes La prensa de los juegos Estaba estupendo Católicos 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 O protestantes O algo Yo qué sé De vírgenes Católicos Obras de un futuro artista Diario de Magui 16 de agosto Tengo un diario Igual que mamá Pero a diferencia de ella No frunzo el ceño Cada vez que escribo Aunque me encanta Escribir mis pensamientos Y sobre todo Si son sobre Martín Me encanta hablar de él Creo que él también me quiere Es como en Romeo y Julieta A la gente no le gusta Cuando quedamos Porque es un blaze Es un blois Pero igual que en la historia Nada se interpondrá Ante el amor verdadero 18 de agosto He perdido el apetito Ya no puedo ni dormir Cada hora que permanezco despierta Siento unos intensos escalofríos Por todo el cuerpo Papá me hace ir a ver al doctor Vipre Que siempre me toca por todas partes Con sus manazas Y me echa su apestoso aliento Sobre la cara Buah No estoy enferma Lo que estoy es enamorada Quiero tanto a Martín No hay nada que me guste más Que imaginarnos jugando Como siempre hacemos Me pregunto si habrá encontrado La llave que perdí el otro día Estaba bastante triste Cuando la perdí Porque es del cobertizo Del jardín de su padre Y Martín Siempre le tiene miedo Martín ¿Qué Martín es este? Creo que el padre de Martín Es un poco como el dios de papá La llave se cayó en una madriguera Junto al cobertizo Pobre Martín Lloraba como un bebé Pero lo sigo queriendo Martín Eh Hemos visto el apellido por aquí A ver Lo acabamos de leer Los Blah 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 A ver A ver ¿Verdad? ¿Verdad? La mote Blah Blah Médico Cuba de hielo Utser Ahí están Ahí no me ha sido yo creo Y la llave que hemos conseguido nosotros Mini llave Ahora lo sabremos De donde es Diario Silvi Diario Silvi 14 de agosto de 1970 Jean Luc Nunca tuvo el don de las matemáticas Por Jean Lee Jean Lee Nunca tuvo el don Por las De las matemáticas Por mucho que lo intente No se dará cuenta De que no hay forma De que sea el padre El niño que llevo dentro ¡Ay guá! ¡Ay guá! Pero ¿Cómo puedo estar tan segura? Tengo que mantenerlo en secreto Al menos hasta que sea El momento oportuno Cuando sea seguro 16 de agosto El doctor Me ha dicho Que empezará A notarse dentro de poco Y no podré Mantenerlo escondido Para siempre Tengo que armarme de valor Ha dicho con su tono Con descendiente habitual Valor para enfrentarme A lo que se me viene encima Pero No lo entiende en absoluto Esta es la mujer Para él se trata De una simple aventura infantil No se da cuenta De que me he condenado Para la eternidad 14 de septiembre Me guí Está muy enferma Yanlu 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 Está desesperado Yanlu 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 Está desesperado No le he dicho nada Sobre el demonio Que está creciendo En mi interior A veces tengo la sensación De que puede ver A través de mí Mi magui Está sufriendo Y yo soy La que tiene la culpa Oh Dios mío Porque los niños Tienen que pagar Por los pecados De los padres Efectivamente Y ya está Y ya está Ajá Ajá Como si hace minutos Alguien Alguien Just grabó El bebé Y le hizo Un saludo Oh yeah La familia católica Perfecta La familia católica La familia católica La familia católica La iglesia La iglesia La iglesia Cada domingo Bueno creo que Lo tenemos todo visto Aquí No Amigos El lobo Amigos No hay monedas Perdidas Si Todo esto Está visto Está visto Está visto Está visto Menos Good Paul 6 Appearing papal His crooked fingers Gave the impression He was about To bestow A miracle Carl smiled At the sight Of the nicely Protected garden Hopefully The Medards Had managed To dig Every last Potato out Before the Sudden snowfall Hasta mi peca oriental Pues Hay que Acabar el episodio No hay monedas No hay monedas Gracias.